E intrigando equipos en promoción para todos ustedes con cero pesos de colegio inicial te lo vas a llevar hoy ya de una Así que acérquense señores y aprovechen, disfruten de planes, de promociones y las mejores ofertas para todos ustedes Bienvenidos a Claro, ya sabes estamos ubicados en la avenida Quintaco, Calle Díaz y Rodal al Parque Santander Hoy tenemos equipos con cero pesos de colegio inicial, ¿cierto? Además tenemos nuestro triple play de Claro, donde te lo llevas hoy y lo empiezas a pagar hasta el mes de mayo Las mejores ofertas las encontrarás en Claro, centro de pagos y servicio para todos ustedes